¡Suscríbete! La de matahordas, que la tenemos en el 93% Y es que nos quedan solamente 3 Así que ya nos hemos equipado No vamos a perder más tiempo, vamos a por la primera de ellas Por ejemplo, esta Estación del Monte Scott Vamos para allá Vale, tenemos que dar la vuelta Bueno, es decir que llevo Los trofeos muy avanzados del juego Me he picado y me he puesto a conseguirlos todos Y me queda solamente un trofeo Para el platino, que es el de los derrapes Voy a hacer aquí un derrapito, por cierto Vamos, vamos Que nos queda muy poquito para que nos salga En los 10 minutos de derrape Que es el que prácticamente nos queda Para completar el platino Voy a hacer aquí un derrapito más Son 10 minutos derrapando A ver Ahí, ahí, dejando huella Bueno, decir que esto no No afecta al rendimiento de la moto Lo único que no afecta es al depósito de la gasolina Que es lo único que nos podemos beber Estoy yendo por ahí tiros Pero no sé si va contra mí O si están enchufando los cuantos Ahí está Derrapes a tu triple Pues con ese ya tenemos todos los trofeos del juego Ahí está el platino Del 1% Bueno, dedicado a todos vosotros amigos Que habéis seguido la serie De forma activa y fiel Que gran juego, Days Gone Para que veáis lo injusta que ha sido la crítica con él Que le ha puesto a parir Otro caso más De industria Gran juego Que ya digo Pese a no estar exento de defecto Me parece un grandísimo juego Y ojo con esta salga Lo que puede prometer Más viendo Habiendo visto, mejor dicho El final que vimos con Bueno, ese final secreto que vimos con O'Brien Vale, que parece que Que la cosa va a ir a mucho más Vale, no debemos estar muy cerca De la primera de las hordas Que vamos a tumbar hoy Vale, quietos, quietos, quietos Estos se reúnen en algún lado ¿Qué tenemos? ¿Bandidos por aquí? Efectivamente, hay bandidos, macho Bueno, pues no se ha ido en cien No se ha ido en cien Mira Habían puesto un cable de estos Los golfos Vale, hace el puñete de este cable Si digo a pasar con la moto Me hubieran tirado Vale, allá vamos Ahí va a bajar, viste No es que haya bajas Es que solo quedas tú en pie, macho A ver si me dejáis algo interesante Por lo menos Mira, una lata Justo, lo que quería Porque me faltaba, creo que un... Sí, un señuelo Ahora ya tengo seis Perfecto Idóneos para sordas los señuelos A ver, por aquí había uno de estos pesados Este seguro que tiene algo interesante Eh, un despertador Vale ¿Dónde demonios está la horda? A ver Voy a terminar de registrar los bandidos estos Por aquí no había nada A ver, según el mapa No sé, me he ido para otro lado Si yo hubiera elegido ahí Esa cueva seguro que están Si no están en esa cueva Están metidos ahí abajo Yo diría que están ahí Vale Venga, vamos a ir andando Total, tengo bastante munición Creo que los puedo tumbar A ver Según esto Deben estar al otro lado De aquí A ver No sé muy bien Dónde me ha llevado Tenía seleccionada la horda Pero no sé muy bien Dónde me ha llevado El GPS Damos la vuelta pues A ver Tienen que estar estos condenados Por aquí Vale, para Que por aquí tiene que haber Una cueva o algo Que van a estar ahí metidos Vale, efectivamente Esa es una cueva Vale, aquí abajo no están ¿No? Vale Están aquí metidos seguro A ver Ahí metidos Efectivamente Vamos a pasar de Stranfield No sé si me han visto Vienen, ¿no? Sí, pero solo viene Viene un papanata nada más Bueno Pues como tengo un arma Con silenciador Ni te mereces Vale Solo era uno Venga Tranquilo Vamos a hacerlo salir Con un señuelo Te voy a esconder bien Eso es Te voy a esconder aquí A ver Ahí Métete Métete En el hueco Dicón No me Eso es A ver los que salen Y ahora que están ahí todos Vale Quietos Bien Como lobos Uff Ya prácticamente Me los he fumbado a todos Aparta Sinvergüenza Vamos Uff Me han enchufado Porque me han corrido Con el que tenía que correr Venga Venían para acá He visto el terreno más abierto Vale Hacer puñetas Una de las hordas Mata hordas Al 95% Muy bien Lo juramos Y vámonos de aquí A por la siguiente Que no debe estar muy lejos Por cierto Vale He gastado un señuelo Y dos monotodos De los dedos grandes Pero tengo varias botellas En el inventario Puedo hacer más No sé para qué cojo las orejas Y ahora mismo me sobra dinero En todos los campamentos Voy a echar un vistazo Por echarlo Ya digo A ver si hubiera algo interesante Por aquí Mucha mierda Como en toda la guarida De las hordas Pero salvo eso Nada Más recompensas Sí Pero a esta altura La recompensa Ya no nos dicen nada Deacon Mira Una tienda De campaña Ahí Bueno A ver ¿Qué has cogido? Mira una lata Genial Algo de gasolina Bien ¿Qué más hay por aquí? Vamos a hacer Otro señuelo Venga Esa es La chatarra me la llevo Si es que gasolina Yo creo que tengo demasiado No la necesito Venga Vamos a ver La siguiente horda Ah pues no estamos lejos Vamos a explorar el mapa Mira Esto es un punto de quedada seguro Esta siguiente horda Puede estar O aquí abajo Esta es la horda De Seguro 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 Estos tienen que estar A esta hora del día Durmiendo en algún sitio Con lo cual Yo creo que Mi apuesta Es que están en esta cueva Así que Vamos a marcarla Vamos a ver A ver Ahora nos manda por aquí Bueno amigos Para mi ha sido Un auténtico placer 44 capítulos de serie Se dice pronto Yo creo que lo he capturado Prácticamente todo Salvo algún campamento Cuidado Están nuestros amigos ahí Salvo algún campamento Así que he hecho yo Fuera de cámara Y bueno Alguna horda Hay muchísimas He capturado algunas A ver Donde estáis Si estáis gruñendo Yo os oigo Ah ahí Míralos Vale No me van a durar Un asalto Señuelo Lo vamos a tirar Ahí Vale Desde ahí Venga Bombar de tubo Apunta para Venga Vamos 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 Esto viene con una nave cachotero A ver ¿Por dónde van a subir? Por ahí ¿No? Venga A ir pasando Está vale En más ladero Cuidado Que bien Encabronados En fin Tomar un poco de matraca Tomar un poco de matraca Tío Corre Venga Vamos Golfos Vení para acá Uff Viene levantando polvo Vengo yo ¿Qué les podemos tirar? A estos se me cuesta Una granadita Les va a encantar Tomar Eso es Cuidado No me molinque Mira aquí En el autobús A ver si me puedo subir ¿Puedo subir? Sí Venga A ir subiendo El autobús Chavales Vamos Sí Subiendo Bueno Yo creo que ya está Quedar 3 o 4 Quieto ¿Dónde está? Ahí abajo ¿Te decides o no? Fuera Perfecto Venga Recarguemos Bien 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 Perfecto A ver Estoy muy tieso ¿Eh? El cargador de la chica ¿Dónde está la moto? Por cierto Que se ha ido a hacer puñetas A ver Por aquí Mira Chatarra No sé ¿Quién me ha disparado? ¿Tío? ¿Un tirador? Ajá Un tirador Cabrón Vale Vale Está lleno entre el árbol Vale Vamos a reírnos Con el tirador Te veo Es que no tengo blanco Bien Bueno Ahora vienen los 4 flipados De turno Aquí Encima vienen con Anda Digo Anda que vienen con escopetas O algo No, no Combates Fuera Vale A ver A ver A ver vosotros A ver A ver si por lo menos Me dejáis algo interesante Vale Chatarra ¿Qué hacemos con chatarra? Mira Chatarra y pólvora Bueno Este no está mal Por cierto Bombar de tubo 1 1 2 3 Suficiente A ver Estos golfos Me han atacado Que estaban por aquí Que tengo que roseno Ah pues puedo hacérmelo todo De este Sí Del napalm 1 2 Ahora que lo digo Amigos Ese Ese extraño edificio No lo he investigado hasta ahora Vamos a echar un vistazo A lo mejor encontramos algo interesante ahí Sí pero voy a ir con las escopetas Porque no tengo nada Necesito munición Aunque tengo la moto 3 recargas A ver Chatarra No recuerdo haber estado aquí Vamos a ver ¿Qué hay? Cerrada Vaya Conozco esto No conozco esto ¿Me suena o no me suena? No Aquí no he estado No porque además No me suenan las sillas estas del teleférico Con lo cual aquí no he estado Pues vamos a investigar Mira Siempre se descubre algo nuevo A ver Mira Aquí tenemos un botellón Eso es Chatarra por aquí Abre Clavos y un trapo Por supuesto que me los llevo Vale A ver Esto debe ser Si esto tiene un teleférico Será un hotel que tenga teleférico O algo así Vamos a ver si se puede entrar Dejamos al ciervo Tranquilo Mira munición Justo Sí Lo que andaba buscando A ver Estaba aquí yo Es que no recuerdo Macho No me suena Vamos a mirar A ver Mejor hay algún coleccionable Yo creo que ya Bueno Tengo el platino Con lo cual ya tengo No sé si todos los coleccionables O los necesarios Para el platino Porque la verdad Que ni lo he mirado Yo he ido cogiendo coleccionables Según me los he ido encontrando No me he dedicado Expresamente a A seguir una guía Para cogerlos Venga Vamos al piso arriba Ahora mismo Ahora mismo lo único Que necesito aquí Es munición Para las armas Vale Veo que no hay nada Vale Vale Pues yo creo que aquí no he estado Como no he estado No tiene pinta que haya Cosa importante A ver Mira ¿Eso qué es? Ah Folleto de la estación Estación de esquí Es Anda, mira Mira Garrafón Bueno Hay los típicos consumibles Que puedes encontrar en otro lado Nada importante Por lo que veo Vale Acalicanto Acalicanto Vale Pero es una cerradura Simplemente que está rota No tiene más Bueno Pues vámonos de aquí Yo no veo nada más interesante No necesito ahora mismo nada Bueno La lata sí La lata me viene bien Y esto también Eso es A ver ¿Puedes abrir? No No Creo que aquí solo se accede A ver Por aquí puedo Sí Y de aquí saltar hacia afuera Correcto Vale Bueno Pues Nuestra moto Vamos a por ella Estación de esquí Pues no había estado aquí Ahora ahí me está indicando Que hay Ah, gasolina Tengo demasiada Joder Fijaos como ha quedado el autobús Con todos los bichos por encima Digo, ahí tirado Parece Si os fijáis bien Para hacer una foto Tiene esto modo foto Ahora que me acuerdo A ver Modo foto Eh Para hacer una foto Y parece que los ha atropellado A todos el autobús A ver Vale Veo que sí Tiene modo foto Mira Y además podemos elevarla Para hacer fotos Que está muy bien Parece que los ha atropellado A todos ahí Bueno Recarguemos Me queda la última De las hordas Que es No está muy lejos Bisley Lake Vale Vamos a marcarla A ver No me dejan marcarla ¿Por qué? Ya estamos con las tonterías A ver Oye la moto ¿Dónde está? Sí que me he ido lejos Vale Vale Ahí estamos Venga No me dejan marcarla Pues no estaba en la moto Lógico Ese ruido Tremendo ¿No? Uy Va Que cosa más extraña Me ha hecho ahí la moto A ver A ver No nos vayamos Vale Vale Estos van a estar aquí Metidos O ahí Vamos a mirar primero ahí Párate Bájate de la moto Vamos a hacer un guardado rápido Vale Y vamos a aprovechar Para coger munición Tengo cuatro Vale A ver Se supone que tiene que haber Una cueva por aquí Vale Esos están ahí metidos Uy el ciervo No te metas ahí dentro Por lo que pueda pasar A ver Sí Ya les oigo Están ahí dentro Espacio A ver Sí Efectivamente Están ahí Vale A ver ¿Cómo lo puedo hacer? Desde arriba No puede ser Porque no Ah bueno Espérate Desde ahí A ver No No puedo subir De ninguna manera Me tengo que ocultar En algún sitio A ver Esos matorrales No están nada mal Porque desde ahí No me ve Eso Eso Ocultate Deacon Bien Vamos a tirar Vamos a liar Una que no veas Uno Eso Escándalo Tutiple A ver los que salen Preparamos Molotov Esto van a arder Pero no Bomba de tubo No Molotov No Vaya infierno Que se ha desatado ahí Madre mía Como están abriendo Chicha Venga Bomba de tubo Para darle un poquito De gracia Madre mía Si Eso me ayuda bastante Si Corre A correr A correr Chavales Tira las piernas Un poco A ver Tengo minas De proximidad Es verdad Y además Para elaborar Toma Venga Veni 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 Perfecto Veni 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 Ando bien Vamos Sigue Bueno Ya quedan muy poquitos Que tengo para tirarles Ah Bombas de tubo Tengo uno de estos Venga Venga a ver Quien es el chulo Que pasa por ahí Anda, anda Os habéis dado la vuelta No os gusta el fuego Que os quemáis Que os quemáis Al fin A ver A ver Un campeón Viene un campeón Toma Campeón Vale Fuera Horda de Bisley Lake Pues matarlo Esa 100% Perfecto Muy bien Amigos Pues Poco más que hacer En desgón Vamos a Ey Me había parecido Ir algo Voy a echarme A ver Tengo por aquí Un cóctel de resistencia R2 usar Eso es Efectos activos A ver La cueva De la que han salido Todos estos golfos Por mirar Por si hay algo interesante Pero no creo Ah mira Queda alguno Por aquí suelto Pues no Albinos Son así Pálidos A ver Fuera Pues mil y pico Pues nada Mucha mierda Como en todas las cuevas De todos los infectados Pero poco más Poco más Bueno Pues nada amigos Lo tenemos todo hecho Si queréis Hacemos un pequeño repaso Para despedir el vídeo Vamos a nuestra queridísima moto Que estará por aquí Aquí está Bueno En historias Progreso Bueno 100% 100% 100% Bueno veis que están todas Al 100% Todo el grupo Por cierto El tiparraco que os comenté En el capítulo anterior No me acuerdo O como se llamaba Lyon ¿Vale? Todas las misiones Todos los grupos de misiones 100% Ahí lo veis Todo 100% Muy bien En los mapas Bueno Todas las hordas Hemos acabado con ellas También No hay ninguna en el mapa Todos los campamentos Aquí nos dice Que nos quedan Algunos coleccionables Por ejemplo Un artículo de turismo Otro de personaje Los sermones de los RIP Que estos son Esa especie de altavoces Que hay por ahí Pero es que esto Realmente no afecta Para nada Para el 100% Del juego Esto simplemente Para ser completista Con los coleccionables Y demás Así que Poco más que hacer Amigos Pues Days Gone Un grandísimo juego Me ha encantado Espero que se convierta En una saga Que nos diga mucho más Ese final Con los Brian Me pareció espectacular Veremos a ver Por mi parte Nada más Amigos Ya sabéis que toca ahora Unos días de descanso En el canal Voy a aprovechar Para poner al día La consola Cambio de disco duro En el ordenador También trabajaré Y volveremos Con el estreno De Bloodstained Del creador De Castlevania Sin further the night Que espero que os guste Por mi parte Nada más Os mando un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo Por el canal Cuidado mucho amigos Adiós Adiós Gracias por ver el video